El queso amarillo y el vino en cajita Olvídate del queso amarillo y el vino en cajita, porque el estado de Querétaro, por tercer año consecutivo, traerá durante todo el mes de julio la ruta arte, queso y vino. Compuesta por artesanías, productos gourmet, vinos y quesos, la Secretaría de Turismo en colaboración con viñedos, tiendas y museos, ofrecerá una experiencia sensorial que te hará sentir como un auténtico conocedor de vinos. Querétaro es el segundo mayor productor de vinos en México. Foto, M Media, ¿Qué podré hacer? Dentro de las experiencias que podrás vivir, están la cata y degustación de vinos y quesos, la recreación de una cava vinícola y doce fiestas de la vendimia en los distintos viñedos que se encuentran en el estado. Habrá catas de vino. Foto, Revista con fines turismo, ¿Qué son las fiestas de la vendimia? Aunque actualmente son un excelente pretexto para divertirnos y conocer más sobre los vinos que tomamos y la forma en que son producidos. Las fiestas de la vendimia eran, antiguamente, la forma en que los agricultores agradecían a los dioses por la buena cosecha. Si decides asistir a alguna de las doce fiestas, te encontrarás con conciertos, catas y el famoso pisado de uvas. No te preocupes, nadie va a tomarse eso. El pisado de uvas es una actividad tradicional en las fiestas de la vendimia, foto, revista Aventurero, ¿Por qué tantas fiestas? Antes de ir, quizá debas saber que Querétaro es el segundo estado productor de vinos en México, razón por la que alberga más de un viñedo. Sabiendo esto, no es extraño que cada uno de ellos quiera celebrar su buena cosecha. Además, es un excelente pretexto para vivir esta experiencia más de una vez, podrás visitar las cabas y conocer el proceso de elaboración del vino. Foto, blog reservamos, ¿En qué fecha será cada fiesta depende de su viñedo? Por suerte para ti, a continuación te diremos cuándo será cada una. Si ya eres fanático de alguna casa productora de vino, puedes consultar la fecha en que tendrá su fiesta de la vendimia, y si no eres un experto en vinos o en marcas, puedes escoger simplemente la que te acomode más. 14 de julio en el viñedo Tierra de Alonso 21 y 22 de julio en Viñedos La Redonda 28 de julio en Viña de Atongo 28 y 29 de julio en Cabas Donato 28 y 29 de julio en Viñedos Los Rosales 3 a 5 de agosto En la finca Sala Vive de Fresenet 11 de agosto En Vinos El Marques 11 y 12 de agosto En Bodegas Vaib En 25 y 26 de agosto En Cava 578 y 9 de septiembre En Vinícola San Patricio Y el 15 de septiembre En Viñedos Azteca Cada viñedo tendrá su propia fiesta. Foto, zona turística, espera, y a todo esto porque el queso, cierto, el queso. Bueno, para empezar, existen pocas combinaciones mejores a la de queso y vino, pero más allá de eso, en Querétaro se encuentran una serie de ranchos de ovejas, cabras y vacas, dedicados a producir todo tipo de quesos, de manera principalmente artesanal e incluso orgánica. La ecuación es simple, en Querétaro hay viñedos y hay buenos quesos. ¿Por qué no hacer el mejor crossover gastronómico desde fresas con chocolate y champán? Podrás degustar quesos artesanales y orgánicos. Foto, la experiencia del vino, no importa si conoces poco o nada de vinos, esta es una gran oportunidad para aprender al respecto, y sobre todo, pasar un excelente rato. Si lo tuyo no es el vino, recuerda que habrá quesos y muestras de arte que maridarán a la perfección la experiencia. Podría interesarte, el vino más antiguo hallado tiene 8000 años y es del este de Europa. Quiero ser Charles Buxsky, maldita sea, para coger y beber vino. Para beber vino y coger, Gullit Peña ingresa a Clínica de Rehabilitación contra Alcoholismo. ¡Gracias!